Pisi, los luchos, aquí está en enero, feliz cumpleaños a Katy, de Varde, de Gerald y de Carmen. Pisi, los luchos, aquí está en enero, feliz cumpleaños, aquí está enero, feliz cumpleaños, aquí está enero, feliz cumpleaños, aquí está enero. Pisi, los luchos, aquí está enero, feliz cumpleaños, aquí está enero, feliz cumpleaños, aquí está enero. Pisi, los luchos, aquí está enero, feliz cumpleaños, aquí está enero, feliz cumpleaños, aquí está enero. Pisi, los luchos, aquí está enero, feliz cumpleaños. Pisi, los luchos, aquí está enero, feliz cumpleaños. Pisi, los luchos, aquí está enero, feliz cumpleaños, aquí está enero, feliz cumpleaños. Pisi, los luchos, 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 aquí está enero. Karim de Karen, Rita Granja. Para Choco, la estamos pasando realmente, verdaderamente bien. En compañía de todos y cada uno de ustedes, de grandes amigos de la zona de 7 de Octubre. Los amigos de la tercera zona, con mucho cariño, primera, segunda, primera. ¡Buena, Walter!